Cuando se pierde hay que pensar que se están haciendo y se han hecho cosas mal. Es verdad que habíamos entrado bien al partido pero el gol nos ha matado. La acción que han tenido ellos porque estábamos teniendo la posición del balón y por momentos nos hemos sentido demasiado cómodos puede ser y la verdad es que el gol nos ha matado. Somos conscientes de que llevamos una racha. Estuvo el partido de Copa, que se ganó, pero llevamos tres partidos en Liga seguidos perdiendo y eso hay que cortarlo ya. Hemos jugado de otra forma. Hemos jugado 5-3-2. Hemos estado trabajando esta semana y yo creo que al principio les ha sorprendido porque hemos tenido el control del partido. Es verdad que nosotros tampoco sabíamos que ellos fueran a jugar con 3 atrás, que también han jugado con 3 atrás. Pero bueno, esa jugada que hacen, acierto de ellos, meten gol y luego ya pues teniendo reacción pero luego con uno menos pues en el fútbol del día es complicado porque ya muchas veces corres de más, corres a la desesperada y bueno, hay que pensar en el siguiente, bueno en este caso en el partido de Copa del jueves. Nosotros tenemos que tener una ilusión, tenemos que tener una ambición, tenemos que dar gracias a toda la gente que viene porque esto mueve lo que mueve, es estar jugando fuera de casa y estar jugando como en casa. Y todos tenemos en mente una ilusión, es el poder estar arriba pero está claro que pasadas 22 jornadas ahora mismo la realidad te dice que tenemos que dar todos mucho más para si queremos optar algo más.